hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar crónica de mercados hoy es miércoles 17 de abril jornada alcista en las bolsas europeas con alguna excepción que otra alejado eso sí un poco de máximos intradía porque estamos viendo en este momento wall street con dudas sobre todo el stand and poor y el Dow Jones que no termina no termina de creerse dónde está en qué nivel está o que realmente no sabe hacia dónde dirigirse no la presión está siendo bastante importante el nasda estaba ligeramente en positivo ahora veremos a continuación qué tal están yendo no una jornada que nuevamente en europa hemos visto pues arriba a los bancos uno detrás de otro miramos un índice da igual índice que miráramos donde haya bancos los bancos estaban en las primeras posiciones también estamos viendo al sector automovilístico no después de esa relajación y esa ahora digamos digamos en esa conversación entre estados unidos y europa un poco para limar aspereza pues está beneficiando mucho el sector automovilístico europeo también estamos viendo cómo se está en metalúrgico ya después de conocerse un poco la noticia de que por lo visto pues todo va viento en popa entre china y eeuu y que pues el acuerdo pues puede ser en cualquier momento no y esto pues se ve reflejado esta semana quién está haciendo gran pérdida de la semana el sector energético esto están liderando los descensos no sé si esto quizás un cambio de digamos que un giro giro de estrategia termina el primer trimestre entramos en el segundo trimestre en abril y se produce un cambio en las carteras y estamos empezando a ver cómo el sector energético que había estado muy fuerte el primer trimestre pues sin embargo este mes de abril pues no termina de encarrilar ese ritmo tan impresionante alcista que había tenido en los últimos meses así que jornada positiva como decía en europa con alguna que otra excepción dudas en eeuu más de lo mismo como ya sabéis y es algo de lo que vengo hablando desde hace ya varias semanas a pesar de que estamos viendo nuevos pasitos todos encaminados hacia máximo histórico pero que realmente yo creo que no terminan de creerse dónde están o bien que no saben qué va a suceder una vez se alcancen los máximos históricos no allá por el mes de octubre de 2018 bien ya sabéis que en octubre pues fue la gran caída de los mercados que vino propiciado de eeuu en china pues hoy tenemos un buen dato y era que el pib de china pues se situa el 6,4 por ciento en el primer trimestre una décima mejor de lo que esperaban los a los analistas el déficit comercial de eeuu pues también ha sido bueno ha caído hasta el 3,4 eso sí que es muy interesante pues ver la diferencia porque por ejemplo el superávit de eeuu con respecto a latinoamérica es de 3.700 millones de dólares pero 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 si lo comparamos con china sin embargo es de un déficit de 30 mil 100 millones de dólares increíble 30 mil 100 millones de dólares de déficit con respecto a china en el mes de febrero en el mes de febrero impresionante aquí en europa pues el dato importante ha sido la inflación de la eurozona que se sitúa en el 1,4 por ciento y cae pues una décima con respecto al mes anterior bien quizás ayer fue increíble el subidón que hubo en el nasdaq por parte de la compañía qualcomm cerró con un 23 21 por ciento vamos a ver cómo se está en este momento ante empezar a ver de lleno aquí está liderando ahora mismo se vale liderando los accesos en el nasdaq un 11 por ciento un 11 por ciento y ayer cerró con un 23 21 por ciento tras la presentación de resultados bestia lo que está haciendo increíble vamos a ver el tau yo estoy en tiempo real ahora mismo bueno 11 48 y en eeuu aquí son las 5 48 hora de almería españa aquí vemos a intel bien 3 70 por ciento presentación resulta lo mismo que colman sad dip y morgan los bancos veis bancos arriba esto esto es la hostia no vaya semanita que llevan los bancos tanto en europa como en eeuu aquí un poco más débil sí que he visto yo en españa al santander pero bueno hoy estaba ahí estaba ahí arriba y por abajo tenemos a ibm que se le está pegando 3,12 por ciento abajo bueno son cosas que que ocurren no bueno bueno vamos a ver cómo están los índices y dice a ver el dow jones se ha vuelto a poner ahora en verde bueno casi plano 0,02 por ciento al alza el stand and poor si en negativo 0,08 por ciento y dónde está aquí el nasdaq nasdaq aquí bueno está haciéndolo algo bien no un 0,38 por ciento luchando contra el euronest 100 bueno pues en principio pues la cosilla parece ser que poquito a poco nuevamente el dow jones como decía se vuelve a situar en positivo había estado en negativo recientemente bueno que lo tenemos plano ahora mismo 0 por ciento así que vamos a ver cómo termina pero en principalmente el que el índice que más me está sorprendiendo esta semana es el shanghai compuesto el índice más importante es china que pues a cierre de hoy 17 de abril pues los 17 días que llevamos de este mes ya sube casi un 6 por ciento creo que es un 5,94 por ciento increíble vaya vaya mes de abril para el shanghai compuesto ahora sí vamos a ver lo que está haciendo el ibis bueno pues el ibis muy bien el 0 55 por ciento al alza hasta los 9.550 puntos se mantiene muy bien a lo largo de esta semana por encima esos 9.447 9.450 puntos si queremos un poco redondear no obstante estamos en esa zona crítica de los 9.550 puntos que es donde hay ciertos problemillas no obstante estamos viendo como incluso en el momento si os dais cuenta esta directriz no está mostrando la tendencia alcista que se viene también reflejada por esta directriz que tenemos en el precio no en principio para mí mientras no pierda esa zona de 9.450 puntos genial porque el siguiente paso que es algo que ya debería haber hecho aquí pero situaciones macroeconómica en esta estabilidad en el mercado provocaron caída aquí volvió a suceder lo mismo y ahora mismo sí que lo vemos nuevamente con fuerza pero que en principio tanto aquí como aquí que falló debía de haberse dirigido hacia la zona 9.668 9.700 puntos esa zona es ese siguiente pasito que tiene que dar el ibex 35 pero yo insisto es muy importante no pierda los 9.450 puntos y por debajo 9.400 puntos mal asunto porque esto ya así que es una invitación a irnos hacia la zona de los 9.200 9.230 puntos que sería la siguiente zona de soporte no obstante tenemos aquí a la directriz alcista que ahora mismo la tenemos ahí apoyando los 9.400 con lo cual puede haber cierto respaldo en caso de que excedan los 9.450 pero como digo perdiendo 9.450 sería el primer aviso de peligro y por debajo 9.400 ya si alarma porque no vamos 9.200 9.230 puntos el euro pues bueno este este está fijaros fijaros las mechas superiores de las cuatro últimas sesiones prácticamente son iguales que ocurre presión bajista hoy lo tenemos al alza un 0.14 por ciento hasta los 1.13 en principio lo que estamos viendo es que no termina de despegarse de la antigua resistencia del canal bajista y que ahora es soporte si aguanta estupendo porque el paso que debería hacer y que de momento lleva cuatro jornadas que no es capaz de de conseguir es avanzar hacia el 1 13 5 dólares ese era el antiguo soporte del canal alcista que tenemos aquí y ese sería su primer nivel de resistencia importante al alza si lo rompe el 1 13 5 debería visitar lo 1 14 30 siguiente zona resistencia peligro peligro por debajo de los 112 por debajo de 112 nos vamos a abajo en vídeos anteriores estamos viendo como el soporte se situaba al 11 claro cuanto más se vaya desarrollando la tendencia que tenemos todavía bajista pues se va cayendo lo que es el soporte de dicho canal bajista y ahora mismo fijaron sin vídeos semana anterior al último 11 ya está incluso por debajo 1 10 5 con lo cual puede ser alarmante en caso de perder esa zona de colchón 1 12 1 12 14 dólares así que mucho cuidadito de momento en principio vamos a ver si aguantan ahí en positivo intenta atacar los 1 13 5 porque de momento estamos viendo presión llevan cuatro días que prácticamente el máximo entre día es el mismo y la están tirando hacia abajo así que cuidadito cuidadito porque estamos muy cerca de resistencia y aquí es donde puede estar habiendo nuevamente presión para intentar tumbar hacia la zona de los 1 12 dólares al euro bien pues llegamos al final de este vídeo con este vídeo pues ya quiero informaros que bueno ya sabes que estamos en semana santa empieza mañana jueves y obviamente pues me lo voy a tomar unos días de vacaciones también hay que aprovechar hay que relajarse hay que estar con la familia en mi caso con mis dos hijos me voy para granada y bueno pues es semana para estar con la familia con los amigos de procesiones para aquellos que seáis muy creyentes y como no hay que aprovechar para la lectura hay que aprovechar para leer es muy importante yo soy un auténtico devorador de libros me apasiona la lectura uno de mis hobbies preferidos no y ahí pues yo pues en punto de vista ya tengo que recomendar pues algunos autores no sé aquellos que os interese la historia a mí es que me gusta mucho la historia y la novela histórica me fascina sobre todo si está relacionado con la roma antigua ellos podría ser recomendar pues a santiago posteguillo que es un crack es un crack tío es un puto amo yo creo la novela histórica española a veces a pesar de que sus libros siempre están ambientados en esa roma antigua que es unos periodos históricos que a mí más me interesa y luego también tenemos otro que también es un crack ya a nivel internacional también novela histórica y también pues se hace entrar muchísimos episodios relacionados con la antigua roma simon scarro que es un británico que desde luego pues esto en una eminencia no en este tipo de género o también tenéis otro tipo de libros más actuales como por ejemplo lo último que he leído ha sido el acto de operar reverte una historia de españa que bueno la verdad que está guapísimo el libro eso sí muy coloquial muy campechano la verdad que me ha gustado muchísimo ese acercamiento a un lenguaje muy fácil de entender no de una forma muy amena pues nos va relatando la historia de españa desde lo que en su momento los fenicios llamaron en iberia hasta la actual españa una un viajecito muy bonito muy interesante y con un lenguaje muy ameno y fácil fácil de leer en unas pocas horas no también bueno pues se interesa ya que estamos en elección aquí en españa pues también un libro que me ha gustado bastante es el último de sánchez dragó que es una entrevista a santiago abascar líder de voz que bueno aquí en mi tierra en almería pues fue toda una revolución porque plantó cara al partido popular incluso le arrebató una de las zonas digamos el municipio más importante de almería dominado por el partido popular que es el elegido no con lo cual aquí en almería comienza el milagro de voz y que pues terminó pues como hemos visto siendo una de las fuerzas principales en andalucía y que a nivel nacional pues puede dar un salto bastante importante entonces la entrevista gracias sánchez dragó a santiago abascar está bastante interesante para aquellos que queráis conocer un poco a este personaje político y luego pues para aquellos que interese pues un poco más la el tema de las inversiones pues un libro que a mí me gusta muchísimo es un libro autobiográfico que es principio de rey dalio que es un auténtico crack es una de las personas que yo más miro dentro de este mundillo de la inversión y claro si ya queréis queréis leer algo serio de economía pues qué mejor que leer a hayes oa mises esos indiscutibles sobre todo para aquellos con interés se puede empezar a ahondar dentro de lo que es la escuela austriaca así que bueno pues que paséis un buen puente a aquellos que podáis y el resto pues en nada ajaja a seguir currando al final este vídeo os voy a dejar un enlace de el curso de velas japonesas del curso de chartismo y alguna lista reproducción más para bueno aquellos que tengáis ganas pues aprovechar para seguir aprendiendo así que un abrazo y hasta pronto chao